El Día Mundial El Día Mundial El Día Mundial El Perú es el tercer país más afectado por el cambio climático. La Comunidad Científica Mundial menciona un pronóstico muy crítico para el Perú. Además, su población está diseminada y está colocada. Hemos asentado las metrópolis en la costa, donde hay el 2%, casi el 3% de agua que tiene el Perú. En Amazonas, el oriente, están los ríos más grandes. Efectivamente, hay una reserva de agua y tenemos la Amazonía, un bosque que produce agua. Y la población ahí es menor. Y Lima, que concentra 10 millones de habitantes, se abastece de dos ríos, el Chillón y el río Rima. Parecería que se abastece solamente de esos dos ríos, pero se abastece del río que debiera terminar en el Mantaro y en el Atlántico desde mayo hasta noviembre. Es una ciudad muy vulnerable y por esa razón es importante que recuperemos el río Chillón y el río Rima, que están totalmente contaminados. El río Rima es uno de los ríos más contaminados del mundo. Y si no se inicia la recuperación del río Rima, ya como una meta para el Bicentenario, tal como le hemos mencionado al presidente Vizcarra con esta carta que el día de ayer ha ingresado a Palacio de Gobierno, que debe ser una de las metas para darle seguridad y bienestar a Lima. Si no hacemos estas obras y otras obras también para el resto del país, no vamos a poder tener bienestar, no vamos a tener seguridad. Es importante la seguridad ciudadana, pero no es importante tener agua para tener vida, para tener bienestar. El problema que tenemos en el Perú es que cuando uno se detiene por un momento y mira para atrás, se da cuenta que en prácticamente todas las áreas de la vía nacional, en salud, en educación, en infraestructura, en el tema del agua, estamos 30 años atrás. Es decir, y uno se pregunta cómo diablo nos ha podido, en qué... Yo me acuerdo, el ministro Jaime Saavedra una vez me dijo acá que un día estaba parado en medio de un colegio, ¿no? Estaba hecho un desastre porque se había construido y no habían consignado presupuesto para mantenimiento. Entonces, ¿qué te valía los dos, tres años que el colegio se venía abajo? Y se preguntaba, Dios mío, ¿en qué momento nos pasó esto? La cultura de prevención es uno de nuestros talones de Aquiles, de todos los peruanos, que contrasta mucho con la cultura que tenían nuestros antepasados, una cultura andina previsora, una cultura andina que vivía en armonía con la naturaleza. Ahora, hay un riesgo, digamos, inminente, serio, del que se viene hablando hace tiempo y me da la impresión de que no se hace nada, ¿no? Que es el tema de Tamboraque, es decir, hay una enorme concentración de relave minero al costado del río Rima, que es nuestro abastecedor de agua. Efectivamente, ese es uno de los temas más graves, pero aparte de eso hay contaminación industrial. Es increíble, Nicolás, de que industriales que tienen responsabilidad social contaminen el río Rima en toda la zona de Huaycoloro. En grandes empresas que lejos de tratar su agua del proceso industrial, lo echan a raíz de Huaycoloro y a un kilómetro y medio está la bocatoma de la tarjea. CEDAPAL ha tenido que aumentar su costo del tratamiento del agua más o menos en 20 millones de soles. Y esos 20 millones de soles sale de tu bolsillo, de mi bolsillo, del bolsillo de los usuarios. Entonces, realmente existe una autoridad nacional del agua, solo de nombre, porque no tiene autoridad. Entonces, esto es una gran preocupación. Y si nuestro actual presidente no cierra esa brecha que hay, si es que ya no se inicia la recuperación del río Rima, como se ha hecho en Europa, como se ha hecho en Asia, como recientemente han hecho los coreanos, vamos a la catástrofe, porque 10 millones de habitantes que se concentran en Lima, que es la tercera parte de la población nacional, donde está la actividad económica, el 70% de la actividad nacional se concentra en Lima. Si hay un problema con el tema de Tamborá, que sigue la contaminación, nos vamos a quedar sin agua. Claro, un terremoto, una lluvia de alta intensidad, como se prevé que puede ocurrir. O sea, no será este año, de repente el próximo, pero estamos seriamente expuestos. Esto podría implicar una catástrofe ambiental, pero... Así es, no lo dices tú, no lo digo yo. Lo dicen informes de mismo INDECI, de ocho ministerios, varias dependencias, que hasta la fecha no han levantado esas observaciones. Y hay la decisión del Estado de que retiren los relaves mineros, desde el año 2010. Al final ha quedado como que si la minera nos está favoreciendo, porque su argumento es que esos relaves están conteniendo que no se venga el cerro. Y esto es realmente un asunto que nos preocupa, porque el Estado debe ser un Estado fuerte, un Estado en el que se desarrolle la minería, pero sin afectar ni poner en riesgo la vida de 10 millones de habitantes. Ahora, aquí hay una información que la hizo pública Iván Luzich, de la Superintendencia Nacional de Servicios, de SUNAS, ¿no es cierto? Sí, de SUNAS, sí. Diciendo que probablemente tengamos en Lima una sequía en los próximos dos años. Y esto tiene que ver con el otro tema de Cedapal, que resulta que Cedapal no solo no está haciendo el mantenimiento adecuado de las tuberías que andan volando por todos lados, sino que no ha hecho las obras necesarias para tener el abastecimiento de agua. Pero vamos a la pausa y le agradecería, señor Solorzano, que regresemos con este y con algunos otros temas relativos al Día Mundial del Agua. Perfecto. Regresamos, estamos en exitosa la radio del Perú. Volvemos. Estamos con Rodrigo Solorzano Espinosa, él es la Coordinadora Nacional de Defensa del Agua y la Vida con Agua Perú. Hoy es el Día Internacional del Agua y tenemos motivos no para celebrar, sino para preocuparnos, ¿no? Exacto. O sea, para empezar, esta información de que no se ha hecho todo lo que tendría que hacerse y que no solamente estamos amenazados, porque revienten las tuberías por todos lados, como ya está ocurriendo por el déficit de mantenimiento, sino que no se han hecho las obras para tener la reserva de agua suficiente para abastecer a la ciudad. Efectivamente. Ahora nos alarmamos porque están anunciando un incremento de la tarifa del agua de Cedapal de 1 al 5%. Los servicios que prefieren pagar los usuarios, primero es el cable, primero es el celular, primero es el internet, primero la luz, y lo último que se paga, y es el menor costo que dentro de los servicios, es el servicio de agua. Es el más barato, claro. Es el más barato, es el más barato. Y si pasase por un proceso de privatización, el agua se incrementaría como en Chile, como en Argentina, como en otros sitios. Nuestro presidente, tengo entendido que está en Chile. Me gustaría que nuestro presidente se entere que en Chile, en Santiago de Chile, el agua que maneja es una empresa privada. Que no pueden tratar, ni han podido tratar agua en altas turbideces, han venido a aprender a Cedapal. Ahora, los técnicos de Cedapal son de primera calidad. Ellos han enseñado, no solamente a los chilenos, no hay una empresa privada, sino que trabajan 24 horas del día, cuidando las lagunas de la parte alta para que las mineras, los agricultores, etc. ¿Por qué me has hecho un mito, no? O sea, con respecto, porque, es decir, se ha discutido mucho si era más eficiente la empresa privada para la operación, pero lo que estamos enfrentando ahora es que hay empresa privada y empresa privada. O sea, lo que un economista meoloco argentino llama a los empresarios, que lo que quieren es sangrar al Estado, aprovecharse de él, sacar la mayor cantidad de privilegios, pagar lo menor posible de impuestos, derechos laborales y coimear todo lo que sea posible, ¿no es cierto? Se pegan de la mamera del Estado. Claro, entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Se ha tercerizado a empresas privadas montones de actividades de Cedapal y lo están haciendo pésimo. Lo están haciendo pésimo. O sea, lo que ha pasado en San Juan del Urigancho, por ejemplo, es una muestra de lo que estoy diciendo, ¿no? En parte hay una muestra de que las empresas tarzalizadas no nos han aportado a tecnología como se propusieron, como principio, como idea. En segundo lugar, en Cedapal la ingeniería, la inteligencia ingenieril ha sido sacada de Cedapal, porque la ejecución de proyectos o la elaboración de proyectos, antes lo hacían ingenieros, especialistas en proyectos. Ahora tienen los políticos. Ahora lo hacen terceros, lo han tercerizado, la supervisión, la elaboración de proyectos. Cedapal en sus mejores tiempos han tenido los mejores ingenieros elaborando proyectos. Las grandes obras que se hicieron fueron por estos ingenieros. Ahora, ausencia de ingenieros. Aparte de ello, le dicen, vamos a hacer 148 proyectos. Y sin embargo, no hay la infraestructura, no hay el recurso humano. Y después se le dice, Cedapal no sirve porque son técnicos que no salen. Sacaron los proyectos al Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda en estos tiempos ha hecho una sola obra, el de Campoy. Y lo han hecho tan mal que cuando Cedapal lo iba a recepcionar, hay serias fallas y por lo tanto lo ha rechazado. Bueno, ya han pasado cosas absurdas como el proyecto Mesía ahí en Lurín, que yo entrevisté el otro día al alcalde de Lurín, que es toda una revelación, y que está planteando seriamente temas ambientales. Es decir, en Lurín están tirando la basura en portillo grande ahí a la mala simplemente porque no... Es decir, hay maneras modernas de procesar la basura. Pero además nadie les ha preguntado a los de Lurín si quieren tener la basura ahí o no. ¿No es cierto? Y de ahí tienen un problema con si iba a ser este bosque, con las aguas servidas. ¿Qué bosque? No hay ni un árbol. ¿No es cierto? El proyecto fue un fiasco. El proyecto Mesía estaba planteado en esos términos, pero lamentablemente en la inauguración nomás hubo un problema. Y yo no quiero desviarme de este tema de San Juan de Lurigancho, Nicolás. Además, ha habido un informe del Ministerio de Vivienda por unos personajes que son de la comisión. Y si uno revisa quiénes son los personajes de esta comisión, uno es un cooperativista. Uno es que ha sido trabajador de Graña Montero. Otro es que es un ingeniero civil. Y bueno, realmente esa comisión no es una conexión de especialistas. Y lo que hacen es más bien limpiar la responsabilidad de Graña Montero de Odebrecht quienes ejecutaron esa mala obra. Claro, no es responsabilidad de Odebrecht, no es responsabilidad de Graña Montero, no es responsabilidad de CECEL que era la supervisora, o sea, al final... Los que hicieron la obra. Y lo más grave de la revisión que hemos tenido, muy breve, señala que CEDAPAL cuando apruebe el proyecto dice, ya, tiene que hacerlo con esta tubería. Y lo hace con otra tubería. La recepción, ¿qué es lo que hacen? Van donde el ingeniero que está reunido con un montón de dirigentes sociales en San Juan de Lurigancho, reunido para ver la problemática del abastecimiento en San Juan de Lurigancho, y lo apuran, y le dicen, señor, tiene que firmar, lo sacan de la reunión, y él firma. ¿Cuántos proyectos por presión política se aprueban así? Nosotros sabemos que hay más de uno. Entonces, este tema, este tema de San Juan de Lurigancho, está latente. Pirámides Sol colapsó, pero de acuerdo a los estudios, y las cámaras que han pasado por la tubería, la tubería que es circular, de esta manera, ha deflexionado. ¿Qué significa que ha deflexionado? Se ha aplastado. En la estación de Bayover y la estación de Caja de Agua. Yo tengo entendido que CEDAPAL le ha enviado una carta a la Autoridad Autónoma del Tren y le ha dicho, señor, ¿cuándo van a reparar eso? ¿O cuándo va a reparar a la contratista que lo hizo mal? Puede suceder igual. Ayer me he encontrado, Solorzano, con un ingeniero en la calle, con un ingeniero de CEDAPAL, que me agarró y me dijo, más o menos de lo que estamos hablando, ¿no? Y él me decía, ¿por qué no nos preguntan a los ingenieros? Nosotros sabemos lo que está pasando ahí. Ahí hay un enorme riesgo de que esto se reproduzca, ¿no es cierto? Así es. De que lo que pasó en Pirámide del Sol pase en toda la ruta. ¿Por qué? Porque se reproduce el mismo problema. Es el mismo tubo que no tiene ni el diámetro, ni el espesor, ¿no es cierto?, de las paredes del tubo que debería tener. Así es. Que está debajo de una estructura, no solamente con un peso enorme, sino que vibra. Exacto. Cada vez que pasa el tren, vibra y esa vibración... Son condiciones totalmente diferentes cuando se salvó la tubería. Entonces, ¿cuál es la previsión? Que eso que pasó en Pirámide del Sol va a ocurrir de todos modos en otros puntos del... Puede ocurrir. Nosotros manifestamos que hay dos puntos. Hay informes que Bayovar y Caja de Água, que son dos estaciones similares, que puede suceder lo mismo. ¿Cuándo lo va a reparar la empresa que lo hizo? Porque está dentro de los años de garantía. Y esto es importante señalarlo porque... No sé si tú... La semana pasada sale un afiche, corte de agua por cinco días en 18 distritos. ¿De dónde nace esa campaña para desprestigiar a CEDAPAL? Para desprestigiar a los técnicos de CEDAPAL. Los técnicos de CEDAPAL, como te digo, Nicolás, se vive consta, porque yo llevo ya casi 45 años en el tema del agua, y son personas que trabajan día y noche. Cuando hay una catástrofe en cualquier punto del Perú, ¿a quién recurren? Recurren a los técnicos de CEDAPAL. Los técnicos de CEDAPAL van a Pisco y en tres días les repone el agua. Van al norte, ayudan en la limpieza de tuberías. Hay un asunto final, un amigo Rubén Cáceres, que es un consultor internacional y un abogado muy inteligente, me decía que en el Perú estamos con la agenda equivocada, no estamos discutiendo lo que deberíamos estar discutiendo. Y uno de los temas que tendríamos que introducir es este, sobre el que tú llamas la atención, Solórzano, que es el del cambio climático como algo que tiene que ser parte de todo lo que hagamos. O sea, no podemos hacer nada, poner un ladrillo sin pensar en cómo nos va a impactar el cambio climático. Y a mí me sorprende que cada vez que uno discute con alguien en Tacna, en Moquegua, ¿no es cierto?, o por qué no hay agua en Talara como debería haber, o el problema de los agricultores de Zarumilla o el valle del río La Leche, todo te lleva, acá hay obras que llevan décadas esperando y que hubieran podido transformar la vida de la gente y no se han hecho. Y ahora que tenemos encima el tema del cambio climático, con mayor razón, lo que nos permitiría almacenar agua y que el agua no nos destruya, sino usar agua a favor de nuestro progreso, ¿no? Por ejemplo, si el Estado promoviese el río tecnificado en la parte media y alta del río Rima, que es una de las despensas que provee a Lima, se beneficiaría el agricultor, porque con río tecnificado se cuadruplica la producción. Al cuadruplicarse la producción habría más producción para Lima. Y al ahorrar agua tendríamos más agua para el uso y el consumo humano de Lima, que todavía tiene más o menos un millón de habitantes que no tienen su caño directo como lo tenemos nosotros. Y ese es un tema que tiene que resolverse. Esta carta, quiero leer la parte final que dice lo siguiente. Hemos sumado con Agua Perú un fórum a partir de las nueve y media en el Congreso de la República. Ahora en la mañana. Ahí vamos a lanzar oficialmente y con bastante fuerza, con el apoyo de las organizaciones sociales, de los trabajadores de Zapal, la recuperación del río Rima. Ahí se nos va la vida. Tenemos que recuperar el río Rima para poder tener, aspirando a tener una vida saludable y con bienestar. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido Rodrigo Solorzano de Conagua Perú. Nos vamos a la pausa cuando son las 7 y 30 de la mañana. Esto es exitosa. La radio del Perú. Volvemos con más. Vamos a...